Sí, tenemos algo, fíjense, vamos a ver esta cápsula que les preparamos con el gran Miguel España, mundialista con México en el 86. ¿Ves a los delquiles? Cuando juegas un mundial, es la élite de lo mejor del mundo. Son sensaciones que no se olvidan y no se olvidarán jamás. Desde que te cambias en el vestidor, te formas, de repente sales el túnel y ves todo el estadio azteca con más de 100 mil espectadores. Francamente, cantar el himno nacional, que además en ese día la tecnología no funcionó y fue a capela. La verdad es que la gente muy emotiva. ¡Aquí se va a la niebla! Y era un retumbar del estadio azteca inolvidable. Nunca me achiqué frente a ningún jugador. Yo sabía que tenía mi capacidad. En el caso de la selección, sabía que había muy buenos jugadores, que eran los líderes del equipo y que había que darle su posición. Pero ya entrando en la cancha, todo eso queda fuera. Esa jugada frente a los alemanes en un tiro de esquina, donde no sentimos qué marcó el árbitro colombiano, la verdad una gran frustración porque fue un partido sumamente parejo. Esa jugada hubiera cambiado. Primero expulsan al alemán, después a Javier. Cuando expulsan al alemán, tuvimos muchas fuerzas para otra vez acorralarlos, meterlos en su arco. Después expulsan a Javier, ahí otra vez se equilibran, ellos vuelven a retomar un poco ese sentir. Y era un trámite donde los dos equipos ya estaban muy desgastados, porque ya había pasado la situación de los tiempos extras. Y ya en los penales, los penales sí los tiramos mal. Pues miren, les quiero presentar o enseñar la playera de México 86. El hecho de portar esta playera es el significado de muchos pasos. Cada paso más responsabilidad. Entonces vestirla es motivo de orgullo, un sentimiento de alegría.